El Parque de Adoratrices, junto a La Araña, acogerá el primer parque infantil totalmente inclusivo que se construye en la ciudad de Guadalajara, como ha destacado la alcaldesa de la capital. Porque nos encontramos en una zona en la que en breve, en unos meses, va a haber una zona de ocio infantil inclusiva. Y no va a ser una zona de ocio infantil inclusiva cualquiera, sino que va a ser el primer parque completamente inclusivo que va a tener la ciudad de Guadalajara. Ana Guarino resaltaba que gracias a este parque podrá jugar juntos todos los niños, independientemente de las capacidades que tenga cada uno. Muchas veces hablamos de inclusión, hablamos de integración, pero no se realizan las acciones oportunas para que esto suceda. Y eso sucedía en la ciudad de Guadalajara. Y digo esto porque un parque inclusivo es aquel parque en el que personas con capacidades diferentes pueden jugar con otros niños y con otras niñas sin necesidad de permanecer aislados como venía sucediendo. Produciéndose esa integración que es absolutamente necesaria, especialmente con el tema de los más pequeños. La inversión prevista en esta infraestructura supera los 200.000 euros. Estamos hablando de una zona que va a ser aproximadamente de unos 265 metros cuadrados, donde aquella parte que ustedes ven allí se va a mantener, pero la parte en la que nos encontramos actualmente es la parte que se va a cambiar y la parte en la que se va a construir ese parque, insisto, completamente inclusivo. Se instalará, lógicamente, con un nuevo pavimento de seguridad y nuevos juegos infantiles. El importe, estamos hablando de 175.000 euros masiva, 36.848, es decir, un total de 212.000 euros lo que va a costar. Por lo tanto, en unos días arrancará la licitación y desde el momento de la adjudicación, creo que son tres meses, para que este parque sea una realidad, es decir, que de aquí a final de año este parque va a ser una realidad. Marenos sumaba a esta iniciativa otras dos en Guadalajara. Tampoco es la única inversión que hemos venido realizando. A lo largo de estos meses, del nuevo equipo de gobierno, tengo que recordarles que junto con esta inversión, que antes de finalizar el año, seguramente esté ya finalizada, hemos realizado otra inversión de 200.000 euros en el parque del nuevo Alamín, además de cerca de 25.000 euros que hemos invertido también en una zona de ocio en Iriepal. Por su parte, el concejal responsable de los parques, José Luis Alguacil, explicaba las características de este parque inclusivo. Bueno, pues este parque está dividido en diferentes tipologías de juegos. En primer lugar, tenemos los juegos de velocidad, que irán implantados en el suelo del parque. Por otro lado, los juegos dinámicos, que son los balancines, como pueden ver, los balancines, los carruseles, donde cabe perfectamente una silla de ruedas. Dispondremos de ese carrusel del final y luego también de este, para que los niños, esto es un juego de rodillos, para que los niños puedan entrar y con sus brazos ir empujándose hasta llegar de un lado a otro. Y luego, por otro lado, tenemos los llamados juegos estáticos. ¿Estos juegos estáticos en qué consisten? Pues son juegos que van a tener diferentes texturas, también para el braille, etc., y también sonidos. Y luego todo el parque va a tener unos intercomunicadores, para que los niños puedan hablar y comunicarse desde un lado del parque hasta el otro. Eso es, hasta esa punta de ahí. Y luego, por otro lado, también habrá una gran caseta central, también con toboganes adaptados para todo tipo de discapacidades, y también van a poder entrar dentro de esta casa, donde habrá diferentes actividades donde podrán jugar con ella.